qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de fifa 23 con el modo carrera gente ya sabéis en el que hemos creado 20 no 30 o 40 jugadores vale del fifa 08 con sus estadísticas y demás y bueno están por varias ligas vale lógicamente no están solo donde yo juego y nada vamos a seguir con él a ver qué tanto van el anterior partido conseguimos victoria ante liverpool en europa y puede ser creo que sí ante la real y después en copa para pasar de ronda y nada en este pues vamos a ver qué nos depara el día así que sin mal vamos al lío pues vamos allá gente empezamos fuera casa contra el pulan mucha mucha gente como se dice descansando vale porque o sea la última semana fue bastante dura alineación de los diablos rojos entonces nada que salen de inicio ruiz hay que ver qué tal nos va a mí es la base no sé quién es el delantero pero no es run y vaya va a dejar pasar ese valor va digo run y porque run y perdinand son los jugadores viejos que tenemos aquí en el equipo seguramente la grado va a poder cantar unos cuantos goles pues a mí no me extrañaría que hoy aprovecharán las espérate que pueden vamos a ir empezamos fuerte así mantenemos ritmo el pase brutal pensé que no la liaba el central y la sacaba pero entro entro las piernas cañete bien para dentro bien bien a ver si van pillando ritmo todos los jugadores aquí está sancho bueno se la puede pasar a que vamos a buscar solomón solomón game que buena perdinand coño que bueno eres pero todavía tienen que defender el córner saca los balones de ahí vamos bruno gol 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 La bola vuelve a Rodario. Ventajan ya. Ventajamos. Dos a cero. ¿Dónde vas? Vamos para Kimi. Uy. Te venía la chilenota. Y el United que monta el ataque. No se entran fuerte, ¿eh? Jalo Sancho. Fred recibe el cuero. Está buscando apoyo. Envío endiablado para el Rashford. Muy buena presión en campo contrario. ¡Ah, qué pena, tío! Se la quería dar al de allí y después cambié a última... Bueno, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien de momento. Manchester City. ¡Qué buena! ¡Vamos, Luchao! ¡Fuera! Oye, estamos jugando muy bien, ¿eh? Estamos jugando muy, muy bien, la verdad. No me gusta interrumpir, pero lo voy a tener que hacer. Solo quería deciros que el City acaba de marcar en su partido. Otro gol. El electrónico muestra un escueto 1-0. En realidad se la quería tirar a Bruno Fernández, tío, pero... Por desgracia, no se pudo. ¡Qué pena que no haya pasado ese pase, tío! Bueno, qué pena para nosotros. Obviamente para ellos, pues... Mejor. Vamos, Tejea. Muy buena. Vale, pues con calma. Vamos allá. Vamos con el segundo tiempo, gente. A ver qué pasa. Espero que hayan recargado pilas. Yo también. Parece que ha habido gol en el campo de Anfield. Así es, ha entrado el primer... Ah, no pasó eso. El autor ha sido Joelinton. La repetición es digna de ver, ¿eh? Ha sido un tiro muy lejano. El encuentro está igualado a lo mismo. Vale, calma. 1-1. El reloj dice que se han jugado ya 48 minutos. Ahora ya estamos al día. Muchas gracias. Me gusta ir fuerte para arriba, bro. Joder, tío. Es que hay veces que no hay desmarques. Va, vaya mierda pase, tío. Era para Sancho, en realidad, ¿eh? Controla Bruno Fernández. Sancho busca el remate. Vaya mierda. Se la quería echar al delantero centro. Terror del portero. Bruno Fernández. Ah. No, igual estoy intentando tocar demasiado y no estoy queriendo tirar mucho, tío. Vaya entrada más salvaje. Creo que no ha pensado mucho antes de hacerla. Ese centro no genera ningún peligro. La presión funciona de arriba. Es buena, coño. Interviene De Gea, pero no bloca. Cuidado, De Gea, porque el peligro continúa. De Gea, De Gea. Tiri, tiri, tiri. Hostia, no la llegó. Se ha entrado un segundo gol del Newcastle. Lucas Vázquez ha sido quien ha marcado. Lucas Vázquez, tío. Lucas Vázquez, tío, el Madrid. Lo entiendo, ¿eh? A medida de Lucas Vázquez no creo que sea espectacular. Vale, que no podemos meter por ahí. Vamos a meter a Dalot de extremo. No, 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 no. Este es pierna derecha. Muy buena gente. ¡Curtagua tienen! Se ha abierto la veda, ¿eh? Los dos equipos van a mover ficha. Gracias por la información, Antoñito. Y consigue detener el cabezazo. Qué buena parada. Y no era fácil mantener las manos firmes ahí. Atención que puedo ver gol y noticia. En el Etihad. Vamos, Rony. Sí, ha sido el primer gol del Brighton. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Todavía no ha pasado. Qué buena. Es que había aquel muy solo, tío. Pero podría haber tirado perfectamente. Con lo que tardó en pasar el cabrón. Porque antes de ese toque ya le había dado el de pasar. Y no lo pasó. Bueno, bueno, da igual. Gol y ya está. Golito, golito. Asistencia de Wyn Rooney. ¡Qué bien, lorito! ¡Qué bien, lorito! Solo puede correr detrás de la pelota. ¡Qué buena! ¡Ese es el de Rooney! ¡Claro que sí, Wyn Rooney! ¡Ese es el de Rooney, gente! ¡Claro que sí, Wyn Rooney! ¡Claro que sí, Wyn Rooney! ¡Qué buena! ¡Ping! ¡Pam! ¡Pum! Bueno, ahora tocó el portero, en realidad. El entrenador está disfrutando como un enano, viendo a su equipo. No sé cuántos goles llevará Rooney. Se están hartando de sacar de centro. Se renuda el juego tras el... Por cierto, las... Las... ¿Cómo se dice? Las negociaciones con el que íbamos a vender, gente, se han cancelado. Es inapelable, buen tanto, sin duda. Este gol pone el 3-2 en el marcador. Minuto 78 de encuentro. ¡Gracias por ponernos al día! Ha habido falta y se detiene el juego. Últimos minutos de partido y ya lo ven. ¡Qué buena! ¡Ese ataque es peligroso! ¡Se la devolvió Raspor a Rooney, gente! ¡Se la ha devuelto Raspor a Rooney! ¡Madre mía! Estaba pensando en tirar y tal, pero voy a Rooney ahí y digo yo, ¡Buah, se está adelantando a todos los defensas! ¡Se la devolvemos! Dicho y hecho. Vale, seguimos. A este encuentro ya le quedó un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Vale, bien. Últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. Me gusta ese valor en profundidad. ¡Otro! ¡Madre mía, tío! ¡Qué goleada! ¡Qué goleada, bro! Se la han llevado puesta, ¿eh? Se la han llevado puesta. Tres golitos de Raspor también. ¡Madre mía! ¡Mete el pie y controla el gol! Ese es enfado, ¿eh? ¡Qué gran visión de juego! ¡William! ¿Este es el William el que estaba en el Chelsea, tío? Creo que sí, ¿no? Ese era muy bueno, tío. ¡Busca ayuda en la jugada! ¡Esta puede ir dentro! Hacía buen jugador a mí, vaya. Vale, ya está. Muy buenísima. Bueno, gente. Pues segundo partido de Europa League. Vamos a ver qué tal nos va. Vale, bien. Creo que es fuera de casa, ¿no? Sí. Trae el league, pero... Es un equipo que yo es la primera vez que veo en mi vida, ¿eh? Falta, ¿no? En esta fase de grupos. Vamos, Van der Bar, hombre. Vale, Van der Bar está fichado. Y Villa también, ¿eh? Que lo sepáis. Que no es que... Los hayamos tenido de primeras. Alineación de los Diablos Rojos que... ¿Con qué salen de inicio, Ruiz? Vamos allá, venga. Con David de Gea, bajo palos. Vale, vamos. Un retrasado junto a Jadon Sancho. ¿Cómo está? No voy a decir nada. Solo punta y juego con dos extremos también, ¿sabes? Vale. Eh, falta, ¿no? Una patadita, tío. Vamos, Ancho. Ay, hambre. Vamos. El primero. Sin hacer nada, ¿eh? Porque no hicimos una mierda más que meter el gol. Pero ahí está Rooney. Wayne Rooney, gente. Adentro. Vale, seguimos. Muy buena esa. ¡Ah! Me salió muy mal la vaselina, ¿eh? No puedo dejarse engañar fácilmente. Tranquilo, hombre. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¡Colega! Asegura en los pases hasta encontrar el hueco. Vamos, Ancho. Tienes más velocidad que él. Me parece que hay gol en Donosti en el partido que se juega en el Real de Arena. Sí. Ocasión de peligro. Otro de Rooney. 2-0. 1-0-2. Ahí lo llevamos. Sí, Limbro. Muy buena jugada de Sancho, ¿eh, gente? Sancho es un jugador que me gusta mucho, tío. El matazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Siempre me gustó Sancho, la verdad. Cómo juega. Seguimos. Livingstone. ¿Dónde cojones serán estos, tío? Tú si te preguntan, el Livingstone, tío, dices... No sé, un equipo de la tercera división inglesa. Falta contra el Manchester, pero el colegiado deja seguir. Qué cabrón, tío. Ah, vale. Digo, yo espero al último momento para no pitar la falda. Se lleva el balón con peligro. Jalo Sancho. Centro directo al área. Ahí está, Ram. Mala. Buena presión arriba. Fuera juego, ¿no? Fuera juego, ¿verdad? ¿Valió? ¿De verdad valió? No lo sé, gente. No se ve bien, tío, pero me pareció fuera juego. A vosotros pareció tan bien. A ver, no nos vamos a quejar, ¿no? Pero... Después también jode cuando te meten goles en fuera juego. Pero me pareció un fuera de juego bastante claro, ¿eh? Ah, qué pena. Buah, qué bueno es el Hakimi, tío. Es que tiene una velocidad. Buah, se la quería dar al de aquí, tío, pero... De primeras quería girar y después lo pensé en dársela al de aquí. Pero ya era tarde y ya la había perdido. Contra toca seguir la jugada con más calma. Ah, eso se le va. No llegó por un pelo, pero se va por el lateral. ¡Sou! Controla a Rashford. Bruno Fernández. No puede fallar. Muy buena. Es el tercero, ¿no? Ahí está, hat-trick de Rooney. Wayne Rooney, gente. Dios, qué pase. No es una cosa que parezca muy espectacular, pero es bueno, es bueno el pase. La definición, tío, digo, me la para porque vale despacio. Pues seguimos, chavales. Mira que le quería recortar hacia adentro, eh, pero no me dio tiempo. Madre mía, ¿dónde lo ha hecho el cabrón? Va, iba a pegarle por hacer algo, ¿sabes? En realidad la estaba echando para atrás. No sé por qué ese cabezazo tan random, tío. Próximamente la Premier continúa en Sport con un interesante encuentro donde el United recibirá al Manchester City. Va, mierda, tiro. Pensé que tenía más potencia tiro. Hostia, Manchester contra el City. Hostia, qué cabrón, tío. Pensé que no llegaba. Toma, Rooney. Qué buena. Qué buena, coño. Buenísima, tío. Muy buena, muy buena, eh. Pensé que la pillaba el portero así todo, eh, mira. Bueno, pero yo creo que sí, eh, que si hubiera salido la hubiera llevado. Cuatro goles de Rooney, eh. Madre mía, vamos a tirar el récord de la competición 100%. Pero bueno, si hay que batirlo, se bate. Es que en realidad el United, tío, con el equipo que tiene, no sé qué pinta peleando en estas, en estas competiciones, vaya. Oh, vale. Quitamos a Sau por Dalot. Van der Barth por Eriksen. Hakimi. Pérdina lateral derecho. Sancho, Sancho por Anthony y Casemiro o Bruno Fernández o Rooney. ¿Quién cambiamos, gente? ¿Cambiamos a Rooney que ya metió cuatro? Venga, va. Al final cambié... Teníamos a Malacia, tío, de suplente. Entonces metí a Malacia por la izquierda, Dalot por la derecha y Ferdinand se quedó... Se quedó sin jugar hoy. Anderson. Muy buena, Baran. Muy buena recuperación. Hostia, ¿qué coño hicieron aquí entre estos dos cabrones? Cabezones, tío. Tengo que quitarme los tacos, eh. Vale, bien. Creo que va de él, eh. Pues me pareció que le pegó y tal. Ay, no te llego. Fuera juego, tío. Fuera juego, porque no se va a pude dar primero. Buena juego, pero me fío del ojo de halcón que tenemos en banda. Eh, pero bueno, Billy. Allá va con ganas de comerse al rival. Carlos Enrique Venancio Casemiro. Vaya, grande Casemiro, coño. Coño, Casemiro capitán, eh. Ahí va el gol de Casemiro. Pin. Son un poco malos, eh. Todo hay que decirlo. La verdad, que son un poco malos, tío. Es que el United, ya os digo, que no debería estar jugando en estas competiciones. O sea, es ilegal con el equipo que tiene. Lo que es ilegal es que no la ganen, encima. Eso sí que es ilegal. Madre mía, no entró de mirada, ¿eh? No ha ejecutado, lástima que se ha llegado fuera. No entró de milagro ese tiro. Vamos. Otro, otro. Buena, o sea, bien dejando seguir la jugada, eh. 0-7, tío, probes. Nada más, está pena, eh. Porque creo que está en su casa, encima. Creo que está hasta en casa. No era fácil, eh. Ha tenido que deshacerse la presión rival. Qué duro sea en estos minutos. Cuando vas perdiendo por tantos goles, estarán deseando que acabe el partido. Es que mira, tío, son muy malos, tío. Salió y desvió el cuero. Son muy malos, tío. Con paración con los del United. Con paración con los del United. Ah, se le fue. Se la quitó bien, pero se le fue. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. No hay nada. Se la ha quitado correctamente. Vale, a ver. Bueno, ¿qué? Nadie quería subir ya. Pasaban. Informe mensual sobre el filial. Gente, a ver. Este fuera. Rescindir. ¿Quién más por ahí fuera? Este fuera. Vale, ya está. Vale, este lo pillamos. Este nada. Este nada. Este lo pillamos. Este... Vamos a pillarlo. Este lo pillamos también. Este fuera. 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 Este lo pillamos. Fuera. Y fuera. Cláusula de restricción del este. No sé cómo se llama. Pero, bueno. No sé qué equipo lo ha querido fichar. Como el Barraga Central ha ofrecido la cláusula. Ah, pues que se vaya. O sea, ojalá. Ojalá os paguen 2.450.000, ¿sabes? Vale, chavales. Otra cosa. Ahora mismo nuestra posición en liga es cuartos, ¿vale? Igualmente tenemos menos partidos que los de abajo. Así que si ganamos hoy nos podemos colocar incluso primeros. Depende de lo que hagan Arsenal y Chelsea. A ver, gente. Nos voy a engañar que en el partido de hoy tengo un poquitín de miedo, ¿eh? Sinceramente. Porque, madre mía, el equipo que tiene el City, bro. Ay, me la llevo. Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que es uno de los mejores derbis del mundo. Sin ninguna duda. Me falta. Va para allá. Ah, se fue. Qué pena. Qué pena. ¿Cuáles? Tengo... O sea, es que tienen un equipazo, bro. Pero un equipazo impresionante, coño. A ver, nosotros también, ¿eh? Uy, 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 uy. Nada, llegaba bien el portero. Si no, le hubiera sacado central, ¿eh? Mejor solo Manolo, que mal acompañado, ¿no? La alineación del City da miedo, Antonio. Pues sí, la verdad es que sí. Ederson en la portería. Por la defensa... Vamos Van der Bar. De Bruyne junto a Bernardo Silva en el centro del campo. Y el matador Haran en punto. ¡Córner! ¡Córnercito! ¡Vamos, Rooney! ¡Uy! ¡Vamos fuertes, eh! Pero tanto fallar, tío, lo vamos a pagar. Tanto fallar, lo vamos a pagar. Ya sabéis que... Quien la paga, la falla. O sea, quien la falla, la paga. Puto jalan, tío. ¿Y coño? Yo pensé que se iba, ¿eh? Una jugada acaba de hacer. Un balón que estaba casi perdido. ¡Buenísima, coño! ¡Dios, jugador! ¡Eres United! ¡Sí, señor! ¡Buenísima, Sancho! Muy bien, Rooney también. Bueno, bien todos. ¡Qué coño! ¡Qué jugada acaban de hacer, coño! ¡Buenísima, tío! ¡Qué bien! Muy bien, muy bien la jugada, ¿eh? Me ha encantado. Un tiro, lo malo es que por poco fallamos porque se fue muy atrás el pase. Lo que hay que tener cuidado porque no deja de ser el City, ¿sabes? Entonces... Cuidado. Buenísima, Barancoño. Se la quería dar hacia la parte de acá, ¿sabes? No hacia donde la ha hecho él. Es aburrado de goles. Es imposible no temerle. En el punto de mira como máximo. Peligro a vigilar. Y como muy probablemente, Berzier la estrella del partido. Está enchufando un montón de goles. Vamos, Rooney. Oh, cómo me la quitó el cabrón, tío, justo al final. Buenísimo. Buenísimo. Puto Haaland, tío. Qué miedo lo estoy teniendo. Van der Bar, tío. ¿Cómo me pierdes ese balón ahí, cabrón? Cabezón. La toca a Foude. A ver, Codem. Estás delante de Archers Hakimi, ¿eh? Esas son palabras mayores. Oh, qué cabrón, tío. Muy bueno en la porte ese, ¿eh? O sea, de verdad. Vale, Haaland. Pues te caigas a la banda, está bien la cosa. ¡Coño, tío! ¡Ahhh! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieras! ¡Aquí va a montarlo! Vale, vamos más o menos bien, ¿eh? Lo malo, que esto ya os digo que tiene mucho peligro. ¡Ay! Íbamos para allá, ya, ¿eh? A ver, quedaba ahí la porte, pero creo que lo llevábamos bien en velocidad con el control orientado hacia acá. La verdad es que el partido está guapo, ¿eh? Iniciamos los 45 minutos de la seguridad. Y complicado, muy complicado. O sea, el City es demasiado buen equipo, tío. Es demasiado bueno, tío. La sacan jugada, los cabrones, ¿eh? No llega para Haaland. Dios, cómo corre Haaland. Ya está, Haaland, tío. Puto Haaland. Pesado, bro. Bueno, es, tío. Nada, ahí fue el tirarme ahí pensando que iba a tirar. Ahí me la lío, ¿eh? Ese fue el momento clave, gente. Poco la saca de Gea, ¿eh? Pua, poco faltó. Vale, nada, no pasa nada, gente. A ver, estamos jugando bastante mejor que ellos, ¿eh? Para mi gusto. Volvimos un poco la defensa. Tómala. Uh, nada, tío. Fuera. Paltita para Bernardo Silva. What? Pues no... Nos lesionó a Raphs, por tío. Ha luchado. Oh, qué cabrón. Buscan a Foden arriba. No es como juegan, tío. ¡Qué cabrón, bro! Vale, vamos a cambiar a Raphs, por tío. Vamos a meter ahí a Anthony. Vale, tenemos un problema. Y es que por la derecha... Por ni por la izquierda, mejor. Va a jugar así. Y Luceau fuera, por Malasia. Y Van der Bar, yo creo, ¿eh? Van der Bar por Eriksen. Y nos queda un cambio que va a ser... Va a ser... Varane por Ferdinand. El puto Haaland, tío. Joder, tío. Dos goles así... El primero fue golazo, ¿eh? Pero este fue... A ver, golazo. Pero más coña, ¿no? También hay que decir que son muy buenos ellos, ¿eh? Lo único que aquí la acaban de liar. La acaban de liar. Grande Wayne Rooney. Grande Rooney. Ahí está Rooney. La liaron, ¿eh? La liaron mucho. La defensa como que sudó, tío. Hasta última hora. Y Rooney pues hasta atrás. Todos sabemos cómo es Rooney. Vale, a ver. Lo único. Qué bien buscó el hueco. Ojito que puede ser. Uy. Rooney. Vamos, Casemiro. Buena. Métela. Vámonos. Vamos, equipo. Otra vez por delante, ¿eh? Puto Haaland, coño. Qué bueno es. Qué buena, coño. Qué buena. Hemos remontado el City en nada. Nos remontaron ellos y los volvemos a remontar al instante. Ahora hay que aguantar. Ahora hay que aguantar, que será lo importante. Queda mucho partido, ¿eh? Todos dejamos por hecho el empate. Pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe. Bernardo Silva. Bernardo Silva. ¿De qué juega aquí, tío? Como en medio campo, ¿no? Yo creo. Vamos, Hakimi. Buah, mira qué entrada tú, Roja. ¿Qué dices? Es faltísima, bro. Mira. Fua. Esa amarilla mínimo, tú. Ni sé que la iba a sacar Roja, ¿eh? En realidad. ¡Uy! Qué pena. Nos quedan trece minutos, tío. A ver, se nos puede complicar bastante. Buena presión arriba. ¡Uy! No sé qué pasó esa, tío. Los diablos rojos le están poniendo mucho picante al partido. Van por delante, pero aún no tienen la victoria garantizada. Qué buena. ¡Métela! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Ahora sí que sí, coño. Ahora sí que sí. Ya está, gente. Me ha costado, pero ya está. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar. Qué buena. Qué cagada del central, ¿eh? También os lo digo. El central de ellos una cagada gordísima, tío. Pero gordísima la cagada, bro. ¿Cómo pierde ese balón ahí? En realidad hay dos goles, tío, que ellos podían haber evitado completamente. También es verdad que podíamos haber metido algún gol más y no lo metimos. Pero hay dos goles que podían haber evitado perfectamente. Porque el de Rooney, tío... El de Rooney no me jodas, ¿eh? Que te metan ese gol, tío. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón. Este también lo podíamos haber evitado nosotros. Qué buena, ¿eh? Qué bien lo hizo, tío. Qué bien lo hizo. No sé si cantaba... Nada, yo creo que golazo, ¿eh? Muy buena, muy buena. Vale, ahora vamos a intentar dormir un poco el partido y ya está. Vale, ya está. ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! Vale, gente, vamos a renovar el contrato de De Gea. Vale, clave. Dos años, aceptar. Ignorar cláusula de recesión. ¡Oh, a sueldo! Ya empezamos. Doscientos cincuenta mil también. Y quinientos mil, tío, de... De bono. Vale, pues ya está. Y para terminar el vídeo, gente, terceros ya, ¿eh? Estamos a un puntito del Arsenal y un puntito del Chelsea. Empatados con el City que le ganamos en casa. Así que bastante bien, bastante bien, la verdad. Pero bueno, todavía podemos mejorar. Hay margen de mejora. Pues no se acaba el vídeo aquí, gente. Vídeo por... O sea, oferta por jurado. A ver. Vamos a intentar pedirles el millón. Ya sabéis que el dinerito, cuanto más, mejor. Aceptar. Novecientos cincuenta mil me parece justo. Vale, otro acuerdo que negociar. Vamos a pedir los dos millones cuatrocientos cincuenta mil. Buah, pues demasiado, ¿eh? Y pues tenemos sesión de centros, chavales. Madre mía, que completito el vídeo, ¿eh? Hasta centros tenemos. ¡Uy! Pensé yo que no llegaba ese, pero yo, yo... Va, tío. Madre mía, tío. Llega, cabrón. Ahí. Liada. Repetir. Vale. Buena. Ese también. No sé qué hice antes para hacer esos centros tan malos, aparte de hacerlo mal, chavales. Madre mía. Facilidad completa, ¿eh? Ahí está. Hacemos esta bien también y listo. Qué liada, tú. A la nueva opción de mandar este fuera. Dos millones doscientos. Menos que antes, ¿eh? Doscientos cincuenta mil menos que antes. Dos millones. Venga, va. Vale, ojalá, de urgente. Nada. Fichado. Nada. Fichado. Nada. Bueno, chavales, y esto es todo por hoy, ¿vale? Hemos tenido ahí tres partidos. El último complicado. Los otros dos bastante facilitos. Los hemos resuelto por suerte. Muy bien, la verdad. Muy contento. Pero el último estuvo muy guapo. Por último fue el más guapo de todo, sin duda. Y nada, chavales. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que si hay like, comentáis, compartís, suscribís, se ha gustado un montón. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.